Buenas a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Sebastián Fredes Soy quinesiólogo especialista en cuidados críticos de la SATI Pertenezco también al capítulo de quinesiología intensivista de SATI Y trabajo en Buenos Aires, en el Hospital Churruca y en el Sanatorio Trinidad Mitre Bueno, muchas gracias a la organización por la invitación Hoy lo que vamos a ver es ventilación mecánica en paciente con obstrucción al flujo aéreo Vamos a hacer una recorrida un poco por la fisiopatología De las entidades más comunes que tienen justamente como condición fisiopatológica en común La obstrucción al flujo Hacer algunas consideraciones particulares de cada una Intentar justificar un poco el approach al seteo ventilatorio Que se ajusta un poco a su fisiopatología y a su condición mecánica Y por último vamos a repasar algunas cuestiones En relación a algo más controversial que es el uso de PIP en estos pacientes Bien, cuando uno va a ver cuántos pacientes Ventilados por obstrucción al flujo aéreo tienen su unidad Uno puede ir a buscar los registros Si hace algo de epidemiología y además puede ir a buscar registros propios Lo que está reportado en la bibliografía a nivel mundial Uno se basa mucho en los trabajos del grupo, del Ventilagroup Estos son estudios epidemiológicos internacionales Donde se toma una corte de pacientes de todo el mundo Donde diferentes terapias reportan durante un mes Todos los pacientes que ingresan en su unidad bajo ventilación mecánica invasiva y no invasiva Y lo que vemos es que Desde la primer corte del año 98 a la del 2004 Fue bajando la mediana de pacientes con ventilados Como razón principal de inicio de la ventilación mecánica La exacerbación de la enfermedad por una obstructiva crónica o el asma Esto probablemente esté relacionado con la mejoría en los tratamientos de sostén O los tratamientos broncohidratadores en fase estable Estos son terapias, como dijimos, no especializadas Son terapias polivalentes en general Y vemos que el porcentaje de pacientes es muy bajo 10, 5%, mucho menos en los asmáticos Donde en general uno ya no ve estos pacientes en la terapia intensiva Menos bajo ventilación mecánica Pero bueno, esto es la foto de todo el mundo Fíjense que son casi 5.000 o más de 5.000 pacientes en cada una de estas cortes Está claro que esto, si nos vamos, no sé, por ejemplo al Hospital Ferrer Acá en Buenos Aires, que es un hospital de enfermedad pulmonar Que atiende pacientes con patología crónica Y que los atiende cuando se reudizan Claramente este porcentaje no coincidiría Así que bueno, esto también uno lo debería ajustar a su epidemiología local Pero para terapias generales Uno pensaría que no son tanto los pacientes que se ventilan por estas causas Sí está claro que hay muchos pacientes que se ventilan por otras causas Y que además tienen como antecedentes patología obstructiva Y muchas de las cuestiones de alteración mecánica que vamos a ver hoy en la clase Son compartidas Bueno, esto es un poco lo que les decíamos Si bien los pacientes no son tantos Estos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica Fíjense que la proporción de días que utilizan en toda su estadía de ventilación mecánica Para los días de ventilación mecánica Vamos a ponerle controlada Hasta el primer intento de separación de la ventilación mecánica Son muy similares a los días que pasa el paciente en winning Esto es desde que hace la primer prueba de respiración espontánea La falla y continúan haciéndose intentos diarios Fíjense que tiene una mediana de días De 5 días de ventilación mecánica Y de casi 5 días de winning Lo que le da un total de 10 días Están alrededor de 11-12 días en la terapia intensiva Y más de 20 días en el hospital O sea que pensemos que estos pacientes Se nos llevan gran parte de la carga de trabajo Es por esto que también los recordamos mucho a estos pacientes Nos parecen que son más en general Pero es por la gran carga de trabajo Principalmente que nos lleva en la salida del respirador Los intentos en la falla del respirador No así los pacientes con, por ejemplo, con distrés O con falla respiratoria aguda de muchas causas O todos puestos en la misma bolsa Claramente los pacientes con EPOC Pasan gran parte de su tiempo Intentando salir respirados Y una de las justificaciones para esto Puede ser la gran alteración mecánica Dado por su fisiopatología Y por último, para terminar y cerrar Cómo les va a estos pacientes Bueno, vemos que la mortalidad es baja La mortalidad en terapia intensiva 22% para los EPOC 11% para los asmáticos La verdad que hoy por hoy en terapia intensiva Que se nos muera un paciente asmático Es una catástrofe ¿Por qué? Por la gran disponibilidad O la mayor disponibilidad que hay ahora A los broncodilatadores principalmente Y los pacientes con EPOC lo mismo Si bien no lleva mucha carga de trabajo En general la mortalidad no es muy alta Está por debajo de la media Bien, decíamos que cuesta mucho sacarlo del respirador ¿Y cuál es la causa que los lleva al respirador O la fisiopatología Y que después hace que nos cueste sacarlo? Bueno, las tres entidades principales De los pacientes que tienen obstrucción al flujo Y que tienen en común esta característica Son las bronquitis crónica y el enfisema Por el lado de los EPOC Y por el otro lado los asmáticos En el caso de los asmáticos La inflamación de la vía aérea Y el broncoespasmo principalmente Es la característica principal Que lo lleva a la obstrucción del flujo Que no es compartido esto Con el enfisema y la bronquitis crónica Donde son patologías En el caso del enfisema Que tienen alteración mecánica Dada principalmente por destrucción del parénchima Ya con pérdida del retroceso elástico Uno de los condicionantes Para la obstrucción al flujo Y por otro lado Fenómenos de mucoproducción Broncoespasmo también Inflamación de la vía aérea Y cierre de la vía aérea Que son también los principales determinantes El bronquítico crónico Se asocia más a fenómenos De alteración más que nada De aumento de la resistencia A nivel de la vía aérea Principalmente por el aumento de la mucoproducción Bueno y cuál es la característica Fisiopatológica de los pacientes con EPOC Bueno a la izquierda vemos una relación Una curva presión-volumen Del sistema respiratorio Donde vemos desde volumen residual Al volumen de fin de expiración LV Y la capacidad inspiratoria Dividida en el volumen de reserva inspiratoria Y el volumen corriente En un paciente poco estable Este paciente tiene Un gran volumen pulmonar de fin de expiración O capacidad de reserva funcional Tiene que hacer una diferencia De presión determinada Para ganar un volumen corriente Se mueve en este rango De la curva presión-volumen Y Tiene todavía Un volumen de reserva inspiratorio Elevado Lo que le hace tener Una gran capacidad inspiratoria Y todavía está lejos De su capacidad pulmonar total Cuando este paciente Con obstrucción al flujo Se exacerba ¿Sí? Ya su volumen de reposo ¿Sí? Está por encima Esta es la característica principal ¿Sí? Empieza a tener fenómenos De atrapamiento aéreo ¿Sí? Que hace que Ahora el paciente Ya al estar en una posición De volumen pulmonar mayor Disminuya Su capacidad inspiratoria Esto es el máximo volumen de aire Que pueda movilizar Una inspiración A partir de una Expiración tranquila Dado principalmente A expensas de La disminución del volumen De reserva inspiratoria El delta P Que tiene que hacer Para lograr esta ganancia Del mismo volumen Es mucho mayor Porque ahora Empieza a acercarse A capacidad pulmonar total Donde la curva Tiende a ser Menos Menos complaciente O más elástica Y vemos que Cuando el paciente expira Ya vuelve a una posición De reposo Que está por fuera ¿Sí? De la presión De retroceso elástico cero Y ese atrapamiento aéreo Genera algo de autopip En su sistema respiratorio O sea El volumen atrapado Genera algo de presión ¿Sí? Entonces Este paciente Para salir de la presión De retroceso elástico cero Tiene que Generar una diferencia De presión Que es la autopip A partir de ahí Puede ganar volumen Y el aire No vuelve a cero ¿Sí? Además de esta condición Fisiopatológica Distintiva Estos pacientes Presentan cierre Vía aérea ¿Sí? Esto es el colapso De la pequeña vía aérea Por aumento De la presión Intrapulmonar Y el atrapamiento aéreo Junto con fenómenos De pérdida Del sostén elástico Hace que La pequeña vía aérea Que el punto De igual presión Cuando uno empieza A expirar Se corra Hacia Hacia más distal Y en zonas Donde no tiene Tejido cartilaginoso O eso está Roto Por decirlo de alguna manera Está lesionado Hace que Esa presión Intraluminal No pueda sostener La indemnidad De la vía aérea Y se produce el cierre ¿Sí? Y eso lo podemos ver En ventilación mecánica Después lo vamos a ver Con este cierre bimodal Esto es curva de flujo En función del tiempo Expiratoria Y donde vemos Que tiene esta característica Bimodal Donde El flujo Expiratorio Se acelera Al principio Y después sale Mucho más lento ¿Sí? Está claro que si Aumenta la resistencia Por disminución del calibre Cuando se cierra La vía aérea El flujo Es mucho más bajo ¿Sí? Y eso cuando medimos Autopip Después lo vamos a repasar Lo podemos ver También Esto mismo Lo podemos ver O inferir Cuando medimos Autopip ¿Sí? Este es un paciente Con hiperinsuflación dinámica Con 6 De Autopip Medido ¿Sí? Y vemos que cuando La vía aérea No se cierra completamente Y permite La comunicación De diferentes unidades Alveolares Con la vía aérea central La presión Es uniforme Y medimos Lo que tiene Cada una de esas unidades Cuando hay cierre De vía aérea Por diferentes En diferentes unidades Alveolares Y eso se da Principalmente En las dependientes Donde la presión Sobreimpuesta También juega su rol Y también La obesidad Hay unidades Que Se cierran ¿Sí? Unidades alveolares Que presentan cierre Vía aérea Incluso con presiones Alveolares Mucho mayores En la base Que en la parte Superior ¿Sí? Pero como esta vía aérea Se cierra ¿Sí? No comunica Con la vía aérea central Y nosotros Podemos medir El mismo valor De Autopip Que en este paciente Pero con unidades Alveolares Que tienen presiones Mucho más elevadas Como estas presiones Este cierre Vía aérea Se va haciendo En forma secuencial Dependiendo de la presión Intraluminal Y extraluminal El vaciado No se hace En forma uniforme ¿Sí? A medida que se va cerrando Y cuando uno Cierra la vía aérea Para medir Autopip Al final de la expiración Ve que hay ciertas unidades Que todavía Se siguen comunicando ¿Sí? Y permiten algo de pasaje Hasta que se equiparan Las presiones ¿Sí? Bueno, acá vemos Que una subida lenta Del Autopip ¿Sí? A diferencia de este Que tenía una subida Mucho más uniforme Esto después lo vamos A repasar Por el otro lado Dijimos que tenían Los asmáticos Bueno, la fisiopatología En los pacientes Con asma Es diferente ¿Sí? Este es un paciente Asmático Respirando en forma espontánea Fíjense que Si esta fuese Su capacidad residual Funcional Normal ¿Sí? Los pacientes tienen Dijimos Hiperinsuflación Dinámica Tienen atrapamiento Aéreo Y hace que Su capacidad residual Funcional Este por arriba De lo normal Cuando el paciente Ventila Va atrapando aire ¿Sí? Alcanza un volumen El volumen De la hiperinsuflación Dinámica Justamente por aumento De la resistencia Y ventilan cerca De capacidad pulmonar Total Cuando los pacientes Están Con mayor alteración Todavía Por aumento De las resistencias Y una crisis asmática Esto se exacerba más Cuando los pasamos A ventilación Mecánica ¿Sí? Ese estado De hiperinsuflación Dinámica Y de gran volumen Pulmonar Lo podemos ver Cuando Permitimos al paciente Un tiempo Expiratorio Prolongado Y el paciente Vuelve a su estado De Justamente De Reposo ¿Sí? Eso que veíamos hoy De volumen De reposo Y presión De retroceso Elástico Cero En esa nueva condición Y vemos Un gran Una gran Pérdida de volumen ¿Sí? Esto es La hiperinsuflación Dinámica Que ahora vamos A charlar un poquito ¿Sí? Si a ese paciente Lo volvemos a ventilar Volvemos a ese estado De hiperinsuflación Dinámica Y Cambios de volumen Corriente Que operan cerca De la capacidad Pulmonar total Bien Cuando vamos A ventilar Un paciente Con una enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica Vamos a decirlo Obstructivos Tenemos que plantearnos Cuál va a ser Nuestro objetivo ¿Sí? Y acá es donde Se dan gran parte De los errores Si se quiere Por decirlo de una manera Y que nos lleva Al difícil manejo Posterior ¿Sí? Si uno no plantea Un buen objetivo Puede equivocar Los caminos Y eso Lo termina pagando El paciente ¿Sí? Muchas veces Uno Transpola Los objetivos Generales Que uno tiene Con la ventilación Mecánica Para cualquier paciente A pacientes En particular ¿Sí? Con mucha alteración Mecánica Y uno de los objetivos Generales Es tener Normocamnia ¿Sí? Tratar de llevar A los pacientes A un Estado de base Normal ¿Sí? Bueno La búsqueda De normocamnia En los pacientes Asmáticos Lo que sí Nos va a llevar Sí o sí Es a hiperinsuflación Dinámica Ahora lo vamos A ver esto En los EPOC La búsqueda De la normocamnia ¿Sí? Una PSO2 Normal En el paciente EPOC En ventilación mecánica Además de generar Atrapamiento aéreo Y hiperinsuflación Dinámica Vamos a correr El riesgo De llevar Alcalemia severa Y restrazo En el destete A ver cómo es esto Si yo tengo Un paciente Que está Que es un EPOC ¿Sí? Un paciente crónico Que en su casa Habitualmente Tiene un estado Acido base Con una acidosis Respiratoria crónica Con compensación Metabólica ¿Sí? Con pH normal Este es el gas De un paciente EPOC Estable EPOC severo En la casa ¿Sí? 7,38 56 de CO2 33 de bicarbonato ¿Sí? Fíjense Acidosis crónica Compensada Con pH normal ¿Sí? Y hay alguna situación Que lo lleva A una descompensación Causas Principales De compensación O de reubilación De enfermedad pulmonar Destructiva crónica Deberíamos ir A las infecciosas A las mecánicas Como neumotórax O insuficiencia cardíaca ¿Sí? Bueno Si Vamos a pensar En un paciente Con una causa infecciosa Bueno O abandono de tratamiento Me faltó la otra gran Parte Este es el gas De un paciente Con Descompensación aguda ¿Sí? Acidosis Respiratoria aguda Sobre crónica ¿Sí? Con todavía Con una Compensación Inadecuada Metabólica ¿Sí? Acidosis Metabólica Acidosis respiratoria Con algo de acidosis Metabólica Ese paciente Que lo ingresamos A ventilación mecánica ¿Sí? Si buscamos Un objetivo De pH normal Normocamnia ¿Sí? Eso lo podemos conseguir De alguna manera En forma rápida Pero El riñón ¿Sí? El componente Metabólico Va a tardar un poco En acomodarse ¿Sí? 36 48 horas Entonces Ese paciente Que rápidamente Lo sacamos De la condición De acidosis Respiratoria aguda Ahora Tenemos una Alcalosis Metabólica ¿Sí? Alcalosis metabólica Y lo lleva Alcalemia Luego Dos o tres días Que esté ventilado Ese paciente Dijimos que En general Estaban cuatro O cinco días En ventilación mecánica Listo El riñón Empieza a Compensar Y partimos De 740 pH normal Con 40 CO2 CO2 normal Y bicarbonato normal Que se ajusta A esos 40 CO2 ¿Qué pasa Al paciente Este que teníamos Acá Cuando lo ponemos A respirar solo Por la alteración Mecánica Que vimos previamente Ese paciente ¿Qué va a hacer? Va a ir a sus 56 De CO2 Que es lo habitual Que lo lleva A ventilar Por la gran alteración Mecánica que tiene ¿Sí? Su espacio muerto No era objetivo De hablar de la clase De hoy De la alteración Del intercambio Gaseoso En fase estable ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno Ese paciente Va a ir a 56 CO2 Como el riñón Va a tardar Dos o tres días En volver a esta situación ¿Sí? Vamos a tener Una acidosis respiratoria aguda ¿Sí? O sea que Todos estos días Lo estuvimos llevando A CO2 normal Y cuando lo querramos Despertar Para el winning ¿Sí? Nos va a ser Acidosis respiratoria aguda ¿Sí? ¿Se entiende? Eso va a retrasar La salida del respirador Bien Para ir ya entrando Entonces En tema La característica Que tienen los pacientes Con obstrucción Al flujo Es la hiperinsuflación Dinámica ¿Sí? Esto es algo Que nos tenemos que grabar En la cabeza Que lo que yo tengo que evitar En los pacientes Obductivos Es la hiperinsuflación Dinámica Como bien dice Marini Ya hace bastante tiempo Hay aumento En la resistencia En el flujo Expiratorio ¿Sí? Y pérdida De retroceso Elástico ¿Sí? Disminución En el retroceso Elástico Eso hace Que ya sea Por estrechez De los bronquios Y colapso De la vía aérea Y por pérdida Del retroceso elástico El aire Tarde más En salir ¿Sí? Si tarda más En salir Y nosotros No le damos tiempo El aire va a quedar Atrapado La hiperinsuflación Dinámica No es más No es más Que eso Tiempos Tiempos Insuficientes Para el vaciado Pulmonar ¿Sí? Que hace que el aire Se acumule ¿Cuáles son las causas? Bueno Ya lo dijimos Que se prolonguen Las constantes De tiempo Si yo tengo Un paciente Que tiene aumento De la compliance ¿Sí? Por pérdida De retroceso elástico Y aumento De la resistencia Por bronquospasmo Por moco Eso va a hacer Que tarde más En vaciarse Si yo lo ventilo Con un volumen Minuto respiratorio Elevado ¿Sí? Esto es frecuencia Muy elevada Con tiempos Expiratorios Insuficientes Y prolongación Del tiempo Inspiratorio No le voy a dar Tiempo al vaciado Y voy a generar Hiperinsuflación Dinámica ¿Cuál es la consecuencia De la hiperinsuflación Dinámica? Bueno Algo ya fuimos viendo Este paciente Normal Que tiene un tiempo Inspiratorio Y un tiempo Expiratorio ¿Sí? Que le permite Volver a su Capacidad residual Funcional ¿Sí? ¿Qué pasa En los pacientes Con obstrucción Al flujo aéreo? El aire entra Pero como el tiempo Ahora que necesita El vaciado Por el aumento De la resistencia Expiratoria Es mayor Si yo no le permito ¿Sí? Ese tiempo Expiratorio Cuando el aire Salga en un porcentaje Del aire que había entrado Y se sucede Una nueva inspiración El aire va a quedar Atrapado ¿Sí? Y cada vez más ¿Sí? Con los siguientes Ciclos respiratorios El volumen va a ir Se va a ir Acumulando Y voy a generar Justamente este volumen Que es el de Hiperinsuflación dinámica ¿Sí? Si yo a este paciente Que está en esta posición Le permito Un tiempo expiratorio Mayor ¿Sí? Como es el caso este Donde permito Con una apnea ¿Sí? Que el paciente Se vacíe Vuelve a su Estado de reposo ¿Sí? Ese volumen exhalado Es la Hiperinsuflación dinámica Y esto Le pasa a los pacientes Con EPOC En ventilación espontánea Y en ventilación mecánica También ¿Sí? ¿Cuándo debería yo Sospechar de Hiperinsuflación dinámica? Bueno Primero cuando el flujo No llega a cero ¿Sí? Este paciente Ventilado En volumen control Curva de flujo Cuadrada Volumen y presión En el tiempo Fíjense que en la mitad Del tiempo expiratorio Llega a cero Cuando el flujo No llega a cero Yo tengo que pensar Que estamos En esta condición ¿Sí? Donde El volumen No llegó a su Reposo Y hay todavía Flujo expiratorio Si yo a ese paciente Le permito Con una Bajándole la frecuencia Respiratoria Con apnea Le permito Vaciarse ¿Sí? ¿Y eso lo puedo hacer En un respirador? Sí, fíjense Este paciente Tenía 25 de frecuencia 350 de BT Está con PIB de cero Le bajo la frecuencia Respiratoria Para Con el mismo tiempo Inspiratorio Para permitir El vaciado Fíjense Todo lo que expira ¿Sí? Venía expirando 350 360 Que era lo seteado Y en esa respiración Cuando le permití El vaciado Salieron 500 mililitros O sea que tenía 150 mililitros De hiperinsuflación Dinámica ¿Sí? ¿Esto lo podemos hacer? Sí, lo podemos evaluar En nuestros pacientes Bien, ¿y cómo es la condición Mecánica De los pacientes Y por qué es importante De los pacientes Con obstrucción al flujo Y por qué es importante Medirlo? Bueno, básicamente Vamos a obtener Las propiedades básicas Del sistema respiratorio Resistencia Compliance O elastancia Y estos parámetros Nos van a dar idea De la situación Fisiopatológica Del paciente Como vimos Reducir las complicaciones Inducidas por la ventilación Mecánica Optimizar la interacción Paciente-ventilador Y determinar Si es posible Terminar con el periodo De ventilación mecánica Esto es Yo evalúo la mecánica Al inicio Y me permite ver La evolución En el tiempo ¿Sí? Si un paciente Tiene resistencias elevadas Complacencias alteradas Bueno, tengo que entender Cuál es la fisiopatología Y ver si eso va evolucionando En el tiempo Pero por ahí Lo más importante Para tener en cuenta Optimizar Por un lado Reducir Perdón Las complicaciones ¿Sí? Ajustar la ventilación Mecánica A su condición La ventilación Los parámetros Del respirador A su condición mecánica Y optimizar La interacción Bueno Cuando yo pienso Justamente En esa hiperinsuflación Dinámica Tengo que pensar Otra vez Vamos a repasar esto En la curva presión Volumen Y hacer La analogía En un paciente En el respirador Cuando yo estoy A capacidad Resuelo funcional ¿Sí? Esto es El 40% De la capacidad Pulmonar total Mi volumen De reposo Y a un paciente Le pongo PIB externa ¿Sí? Lo que hago Es ganar volumen ¿Sí? Con la PIB Yo gano volumen Pero si el paciente Además tiene Autopip ¿Sí? Vamos a pensar Que además de eso Tiene hiperinsuflación Dinámica Esa Esa ganancia De volumen Es autopip ¿Sí? Me va a generar Una ganancia De volumen ¿Sí? Que es justamente La de la Hiperinsuflación Dinámica Y me va a hacer Que mi volumen De fin de expiración Sea mayor Eso va a hacer Que en la curva Presión-volumen Ahora el paciente Gane BT Cuando en el próximo Se genere El volumen corriente En la próxima Inspiración Lo haga en una porción Más alta De la curva Presión-volumen Y eso puede ser Que tenga La misma pendiente O que Esa pendiente Sea mucho más acostada Y que tenga que generar Mayor presión Bueno Y eso ¿Dónde lo podemos ver? Bueno Lo podemos pensar En el respirador En un paciente En ventilación mecánica Con El seteo De PIP externa ¿Sí? Que me hace Ganar esta porción De volumen Y esa presión Que yo le pongo Es la PIP seteada Si ese paciente Además tiene Autopip ¿Sí? Esa presión Que vamos a medir Está generada Por la hiperinsuflación Dinámica Justamente Entonces hace que Yo escale un poquito más En la curva de presión-volumen ¿Sí? Alcance un nuevo volumen De fin de expiración Y una PIP total Y cuando yo pongo Un volumen corriente Por encima De ese volumen De fin de expiración Va a generar Una diferencia De presión elástica ¿Sí? Que va a estar Dada por la diferencia Entre plató Y PIP total ¿Sí? Y voy a alcanzar A nivel de plató Este nivel De presión De fin de expiración Con un volumen Pulmonar Adentro ¿Sí? Con esto en mente Vamos a ver ¿Qué es la autopip? ¿Sí? ¿Cuáles son esos fenómenos Que se producen En la parte expiratoria La autopip? La autopip no es más Que la representación En términos de presión De la hiperensuflación Dinámica ¿Sí? Es difícil medir El volumen que queda Dentro en cada respiración Si yo lo puedo hacer En esa respiración Con Prolongando Con un periodo de apnea Pero respiración A respiración Yo no puedo medir Cuánto volumen Queda adentro Yo lo que puedo medir Es presión Y eso lo hago A través del autopip La autopip Permite conocer Cuál es la PIP total Ejercida sobre el sistema Respiratorio Y sobre Sí Sobre el tórax En la parte interna Me va a permitir El cálculo De la verdadera Compliance Del sistema respiratorio Además Me va a permitir Determinar Cuál es la carga Elástica umbral Para iniciar Una inspiración asistida Cuando el paciente Empieza a respirar solo Y va a agregar Carga elástica A la ventilación pasiva Esto lo vamos a ver después Entonces bueno Resumiendo Otra vez citamos Acamarini La autopip Es la presión Que conduce Un flujo Expiratorio Residual Que queda En el sistema Respiratorio Previo A la iniciación Del esfuerzo Esto ya lo dijimos Es la verdadera Presión alveolar Que distiende El pulmón Y en general Se asocia Con atrapamiento aéreo Hay algunas condiciones Donde yo puedo tener Autopip Sin hiperinsuflación dinámica Pero si yo tengo Hiperinsuflación dinámica Tengo autopip Otra vez Si yo tengo Flujo Que no llega a cero Tengo que pensar Que Este Esta delta De presión Que genera El flujo Que no llega a cero Si el flujo Llegase a cero Quiere decir Que no hay Diferencia de presión Pero Como el flujo No llega a cero Queda aire atrapado Y me habla De que hay Diferencia De presión Entre el alvéolo Y la vía aérea Y lo podemos ver acá Cuando el aire Llega A flujo cero Probablemente No tenga autopip Y si yo hago Una pausa Telespiratoria Como la presión En la vía aérea Y el alvéolo Son iguales No hay aumento De la presión Cuando el flujo No llega a cero Y yo hago Una pausa Telespiratoria Donde comunico La vía aérea central Con la periférica Se genera Un aumento De presión Bueno Esta diferencia De volumen Que quedó atrapado Ahí adentro Es la que me genera Esta presión Bien ¿Lo podemos medir eso? Si Fíjense Este paciente 22 de frecuencia 350 BT A PIP cero Hago una pausa Telespiratoria Si Y una pausa Teleinspiratoria Si A mi la que me interesaba Era la primera La pausa Telespiratoria Vamos a verlo Otra vez Pausa Telespiratoria Perdón Bien Pausa Telespiratoria Tengo Tengo 6 de PIP Total Que es esto De acá Fíjense Acá no se ve Muy bien En la imagen El flujo Costaba Que llegue a cero Y tengo 6 de PIP Total Otra manera De evaluarlo Es con diferencia A presión Platón Si Si yo Se acuerdan Como hacíamos La hiperinsuflación Dinámica Ese aire Que estaba Atrapado Dinámica Permito Un tiempo De apnea Que el flujo Salga Con forma Completa Y en el primer ciclo Vuelvo a medir Presión Plató La diferencia Entre esas Presiones De fin de inspiración Me va a hablar De la magnitud De La hiperinsuflación Dinámica Y el autopip Que tenía Mi paciente Si Lo podemos Evaluar Eso Si Tengo Ese mismo Paciente 22 por 350 Ahora tiene Algo de PIP Externa Mido La presión Platón Y tiene 24 Bajo La frecuencia Respiratoria A 5 ciclos Por minuto En ese tiempo Se produce Vaciado Pulmonar Y en el primer Ciclo Inspiratorio Luego una pausa Prolongada Medimos La presión Platón Y en este caso Vimos que era de 20 centímetros De agua Antes era 24 Y ahora es 20 Este paciente Tiene un autopip De 4 centímetros De agua Bien Consecuencias Del autopip Varotrauma Me va a aumentar La presión En el sistema Respiratorio Deterior Hemodinámico El aumento De la presión Intatorácica Me va a hacer Disminución Del retorno Venoso Y me puede Tener alteración En el gasto Cardíaco Mayor trabajo Respiratorio Incremento Del espacio Del espacio Muerto Menor Efectividad En los Modos Presométricos Esto después Lo vamos a ver Y retraso En la salida Del respirador Otra condición Importante De los pacientes Con EPOC Principalmente Es que tienen Mucho Heterogeneidad En la mecánica Del sistema Respiratorio Tienen Unidades Alveolares Que son Rápidas Y unidades Alveolares Que son Lentas Las rápidas Más tardadas Por los Que son Más normales Con resistencia Normal Y elastancia Normal Y van a tener Alveolos Que van a ser Lentos Donde van a tener Una gran Resistencia Con Una Baja elastancia O alta complacencia Estos Alveolos Van a tardar En vaciarse Y van a ser Los responsables Principalmente Justamente De la Hiperinsuflación Dinámica De la necesidad De utilizar Tiempos Expiratorios Prolongados Y eso Me va a llevar A constante De tiempo Elevadas Que por un lado Como dijimos Me va a traer Van a ser Los determinantes De los tiempos Ventilatorios Requeridos Para completar La expiración Son los causantes De la Hiperinsuflación Dinámica Y también Me van a tener Alteración Me van a traer Alteración En la distribución Del gas Con Alteración En la relación Ventilación Y perfusión Bien Como saben O han visto En alguna De las clases Las constantes De tiempos Dependen De la Compliance Y la Resistencia Yo lo que Tengo que Pensar Es que De la Relación De las Dos Es el Tiempo Expiratorio Que yo voy A necesitar Cuanto Tiempo Expiratorio Necesitan Los pacientes Y eso Va a depender Como dijimos De la Compliance En la Resistencia Y de la Relación Entre las Dos Pero tengo Que pensar Que los pacientes Necesitan Entre tres O cuatro En general Cuatro Constante De tiempo Para cualquier Paciente Tres Constantes De tiempo Se produce El 95% De vaciado Del sistema Respiratorio Y con cuatro El 99% Si aumenta La resistencia O aumenta La compliance Tengo que pensar Que el tiempo Requerido Es mucho Mayor Bien Vamos a ver Un paciente Clásico De EPOC Cursando internación En UTI Por reubización Esta Vamos a hacer Una pequeña Introducción Después lo vamos a ir viendo bien Se encuentra en ventilación Mecánica En volumen control Con este volumen corriente A 8 mililitros por kilo PIB de 8 Frecuencia de 10 TI De 0.8 Flujo de 60 Ventilado con una curva De flujo cuadrada Y con una FIO Del 30% Vamos a repasarlo Vamos a usar esto Para repasar Más o menos Cuál es la mecánica Habitual De estos pacientes Pico de 31 Plató de 16 Autopip de 1 Esto es del monitoreo Después lo vamos a ver bien Fíjense en la compliance Y la resistencia 87 de compliance 15 de resistencia Eso es habitual En estos pacientes Enfermedad pulmonar obstructiva Crónica EPOC moderado Severo Con enfisema pulmonar Compliance elevada Y resistencias elevadas Si yo multiplico La compliance Por la resistencia Me da Que una constante De tiempo Es de 1,3 segundos Si yo a ese paciente Le quiero dar 4 constantes De tiempo Para que se produzca El vaciado El 99% Del volumen pulmonar Y alcanzar su Volumen de fin De expiración Le tengo que dar 5 segundos Yo para darle 5 segundos De tiempo Expiratorio Si Tengo que pensar En cuál va a ser Mi tiempo Inspiratorio Y mi tiempo Expiratorio Se acuerdan Que estaba ventilado Este paciente Con 10 de frecuencia Respiratoria Bien Si yo saco Cuál es Con 10 de frecuencia Mi tiempo Total Hago 60 Divido a la frecuencia Respiratoria Me da que Tengo 0,6 segundos Mi tiempo Inspiratorio Si se acuerdan Era de 0,8 Entonces 6 Menos 0,8 Me da 5,2 segundos Que está por encima De las 4 constantes De tiempo Con esto Me aseguro Que mi paciente No tenga Hiperinsuflación dinámica Si Entonces fíjense Como vamos ya Perfilando Como va a ser El seteo De la ventilación mecánica Presiones Pico elevadas Plato bajas Lo que me determina Que el componente resistivo Este muy elevado Con un componente Elástico Bajo Si Con Compleañas de elevada Y resistencias elevadas Yo para permitir El vaciado Para Justamente Evitar la Hiperinsuflación dinámica Tengo que bajar La frecuencia respiratoria Para permitir Tiempos Expiratorios Prolongados Bien ¿Cuáles son los objetivos De la ventilación mecánica En estos pacientes? Primero Son pacientes Que vienen Ya con En general Con dos o tres días De mucho trabajo respiratorio Con lo cual Tengo que disminuir O anular La sobrecarga Que tienen estos músculos Dar descanso En la musculatura respiratoria Tienen mucha alteración Tanto mecánica Como del intercambio Vacioso Como vimos Cuando se descompensan Tengo que dar tiempo Para la mejoría En la gasometría arterial Si vienen con hipoxemia Tratar la hipoxemia Y si vienen con hipercamnia Entender cuál es La alteración BQ Que tiene Y trabajar en eso Este es el principal El principal objetivo Reducir el volumen atrapado Disminuir la hiperinsuflación dinámica Anular el efecto Del autopip Y Dependiendo cuál sea la causa Facilitar la higiene bronquial ¿Qué modo vamos a utilizar? Podemos utilizar Modo de volumen Y de presión Los dos permiten Bajar el trabajo respiratorio Presión control Me asegura un límite Justamente en la vía aérea No así en volumen control Donde las presiones Van a ser variables Y el tema es El volumen Que es inconstante En los modos presométricos Cambio volumen control Me asegura Un volumen corriente Y Me permite manejar En forma más Fidedigna La PSO2 Que era Se acuerda Uno de los objetivos ¿Qué es lo que pasa Cuando utilizo presión control? En punteado Vemos la presión En la vía aérea En presión control Curva de presión cuadrada Con flujo desacelerado ¿Qué pasa Cuando los pacientes Empiezan a tener Hiperinsuflación dinámica Y autopip? En la línea continua Lo que vemos Es la presión alveolar ¿Sí? Nosotros Vemos en la pantalla Del respirador Que ofrecemos Por ejemplo 15 centímetros de agua ¿Sí? Pero ¿Cuál es El verdadero delta de presión Que se produce Con el pulmón? ¿Sí? Este paciente Tiene algo de autopip ¿Sí? Fíjense que el flujo No llega a cero Entonces La presión a nivel alveolar Es positiva Hay diferencia De presión En la vía aérea Y Y Y el alvéolo Entonces Cuando yo ventilo Con 15 centímetros De agua Hay una pequeña proporción Que se disipa En vencer Es autopip Entonces ¿Cuál es la diferencia De presión Que se produce Con el alvéolo? ¿Es de 15? ¿O si este paciente Tenía 5 de autopip Es de 10? Bueno Es de 10 Y este es el primer O el principal Determinante De por qué no elegimos Presión control Si hay una situación En la cual el paciente Aumente en su autopip ¿Sí? Por aumento de la resistencia Por broncoespasmo ¿Sí? Corre riesgo De generar Hipoventilación alveolar ¿Por qué? Porque ahora La diferencia de presión Entre la vía aérea Y el alvéolo Es menor Y el flujo Que le llega al paciente Y en consecuencia El volumen alveolar Es menor ¿Sí? Así que Ya sabemos que El modo por elección Al inicio Debería ser volumen contrario Entonces Achicando un poco más esto El objetivo es reducir La hiperinsuflación dinámica Ese es mi objetivo principal Eso lo voy a hacer A expensas de Reducir el volumen Minuto respiratorio ¿Sí? Bajando BT y frecuencia Y reduciendo El tiempo inspiratorio Lo que más va a tener Efecto en el tiempo Expiratorio Es la frecuencia Respiratoria ¿Qué pasa si yo Un paciente Que tiene espacio Muerto elevado Que ya me viene Con hipercapnia Y encima Le bajo La frecuencia Respiratoria Voy a generar Hipercapnia Es la condición ¿Sí? Tenemos que Saber convivir Con eso ¿Sí? Para eso Me tengo que plantear Un objetivo de pH Y no de pCO2 ¿Sí? Yo sé que la pCO2 Va a estar alta Lo que tengo que tener En cuenta Es que no me mueva Demasiado para abajo El pH ¿Sí? Entonces mi límite Inferior de pH Va a ser 725 Donde Algunas de las De las condiciones De Digamos De De homeostasis Y de De funcionamiento De enzimas Y proteínas Y Y también Efectos sobre El aparato cardiovascular No va a ser Tan Tan grave ¿Sí? Y entonces Yo para no generar Hiperinsuflación dinámica Tengo que permitir Que el paciente Le aumente la CO2 ¿Por qué? Porque le bajo La frecuencia respiratoria Para permitir Que se vacíe ¿Qué voy a mirar? pH ¿Sí? No PCO2 Para esto Es probable Que requiramos Sedación profunda Incluso relajación Para En los primeros días Y Está claro Que si el paciente Además Cursa con Hipertensión endocraniana O patología cardiovascular Severa Esto habría que evitarlo ¿Sí? Pero Mi Mi límite inferior Va a estar dado Por el pH ¿Y tiene efecto Prolongar el tiempo Expiratorio En la hiperinsuflación Dinámica? Fíjense Este es un trabajo Que ya tiene Algunos años Del Etherman Que tiene varias cosas Escritas En asma Principalmente Fíjense Este paciente Un grupo de pacientes Los ventilaba Con 18 Con 12 Y con 6 De frecuencia respiratoria Fíjense Que a medida Que le bajaba La frecuencia respiratoria La presión Plató En cada escalón Era más baja Y bajaba La autopip ¿Sí? ¿Y eso por qué? Y justamente Porque se producía El vaciado pulmonar ¿Sí? Esto es lo mismo Fíjense Efecto de la variación De la frecuencia respiratoria Y el flujo Inspiratorio Sobre tiempo inspiratorio Tiempo expiratorio Relación IE Y tiempo total Vamos a hacer de cuenta Que tengo un paciente Con un litro de BT Lo tengo ventilado Con 15 respiraciones Por minuto A un flujo De un litro Por segundo O 60 litros Por minuto Un litro por segundo Eso me da Que el TI Es de 1 Como tiene 15 De frecuencia El tiempo expiratorio Es de 3 segundos ¿Sí? Tiempo de 1 Tiempo expiratorio De 3 Tiempo total De 4 60 dividido 15 ¿Cuántas veces Entra el tiempo inspiratorio En el tiempo expiratorio? Eso me da la relación IE Que es de 1 a 3 Si yo mido autopi Veo que el flujo No llega a 0 ¿Sí? Una de las opciones Que tengo Es aumentar el flujo Para bajar El tiempo inspiratorio Y vamos a ver Qué efecto tiene En el tiempo expiratorio Que es mi variable principal Le dejo La misma frecuencia Le duplico el flujo Con lo cual El tiempo inspiratorio Lo llevo de 1 segundo A 0.5 ¿Sí? Si le bajé El tiempo inspiratorio De 0.5 Ahora mi tiempo expiratorio Va a ser de cuánto? De 3.5 ¿De acuerdo? Mi tiempo total Si yo no bajé La frecuencia Va a ser de 4 O sea que solo Me gané 0.5 segundos Para el vaciado ¿Sí? Bien Vamos a ver Con la condición inicial Qué pasaba Si le bajábamos En vez de Digo En vez de subirle El flujo Para cortar el TI Le bajábamos 3 puntos La frecuencia respiratoria De 12 a 15 ¿Sí? Ahora hago 60 Dividido 12 En lugar de 15 Me da que tengo Un tiempo total De 5 segundos Le dejo el mismo Tiempo inspiratorio De 1 segundo Pero mi tiempo Expiratorio Se fue a 4 O sea que gané 1 segundo más Y llevé la relación A 1 con 4 ¿Cuál fue más efectivo En aumentar El tiempo expiratorio? Bajar 3 puntos La frecuencia O Aumentar El tiempo Inspiratorio Al doble Y Bajar La frecuencia Respiratoria ¿Sí? ¿Cuál es la condición De esto? Bueno Bajo la frecuencia Respiratoria Bajo el volumen Minuto respiratorio Y probablemente Me aumente La CO2 ¿Cuánto me va a aumentar La CO2? Mucho no me importa Lo que me tengo que fijar Es en el pH Que no baje Por debajo De 725 Si con esta Primera condición El paciente No tenía autopip ¿Sí? No tenía Hiperinsuflación dinámica Y lo tenía Con 735 Listo No bajo Nada ¿Sí? Ahora Si con esta condición Tenía Hiperinsuflación dinámica Autopip Atrapamiento aéreo ¿Sí? Y tenía 735 De pH Bueno Puedo bajar La frecuencia La frecuencia respiratoria Entonces Los objetivos generales Mantener un adecuado Intercambio gaseoso Prevenir las complicaciones Disminuir el trabajo Respiratorio ¿Sí? Mi objetivo de ventilación Va a ser 725 A 745 Y la PO2 Entre 60 Y 80 Con una saturación Entre 90 Y 95 Esto es lo que hacemos Nosotros habitualmente En nuestros lugares de trabajo Lo ventilamos en volumen control 8 8 mililitros por kilo De peso teórico Empezamos con una frecuencia Entre 8 y 12 10 en general ¿Sí? Ponemos pip cero al inicio Ahora vamos a hablar un poco de eso Empezamos con fío de 1 Y después vamos bajando Según saturometría Que tenemos a pie de cama Usamos tiempos inspiratorios cortitos ¿Sí? En general entre 0.6 Y 0.8 ¿Sí? Tratando de dar por lo menos 4 segundos ¿Se acuerdan del casito que vimos? Paciente con 15 de resistencia Que es Algo habitual en estos pacientes Arriba de 60 A 70 De compliance Requieren alrededor de 4 5 segundos De tiempo expiratorio ¿Sí? ¿Qué vamos a monitorear? Presión pico Con el límite de 50 Presión plató Por debajo de 30 Pip intrínseca Resistencia Y sincronía Este es el cuadro típico ¿Sí? O la imagen típica De un paciente obstructivo ¿Sí? Paciente con Fíjense las características mecánicas Tiene Flujos altos Seteado por nosotros Tiempos expiratorios prolongados Tiempos expiratorios cortitos Fíjense la curva bimodal De vaciado ¿Sí? Como vimos Ya vimos la causa El flujo que tiende a no llegar a cero ¿Sí? Algo de pip externa Una gran diferencia Presión pico plató Lo que me habla de un componente resistivo elevado Broncoespasmo Secreciones La presión plató No es tan elevada El componente elástico No es tan elevada Con planas por arriba de 60 70 80 Resistencia Por arriba de 15 Cuando le hago pausas Teleinspiratoria Y telespiratoria Que veo Una presión plató Que no es muy elevada Con gran diferencia Pico plató Y presencia de autopip ¿Sí? Esta es la imagen típica De un paciente Obstructivo Le medimos autopip Lo podemos medir Con diferencia de presión plató Bajando la frecuencia respiratoria O con pausa telespiratoria ¿Sí? Bien Una vez que lo Que lo ventilamos Con esa estrategia ventilatoria Tengo que ver a la hora El primer gas ¿Sí? Si el paciente tiene alcalemia Esto es 745 Mayor a 745 pH Bajo la frecuencia respiratoria ¿Sí? Si estaba hiperventilado Bueno Puedo bajar más La frecuencia respiratoria ¿Qué pasa si tiene Menor a 725 pH? ¿Sí? ¿Por qué puede tener Menor a 725 pH? Estar muy ácido Una de las consecuencias De tener El espacio muerto aumentado Puede estar dada Por la autopip ¿Sí? Por efecto espacio muerto Bueno Si la autopip es bajita Puede aumentar La frecuencia respiratoria ¿Sí? Para eso que veíamos recién Tratar de tenerlo cerquita De 725 pH A expensas de pagar Con un poquito de autopip Puedo aumentar el volumen corriente ¿Sí? O puedo considerar Pasar bicarbonato Para acomodar Con la parte metabólica Esa acidosis Respiratoria Aguda Ahora Si el paciente Yo le mido El autopip Y tiene mucha autopip Esto por poner Un valor 3 ¿Sí? Tengo que pensar Que La hiperinsuflación dinámica El atrapamiento aéreo Me está generando Efecto espacio muerto Y tendría que probar Bajando aún más La frecuencia respiratoria O el volumen corriente Para ver si Eso me trae Un efecto benéfico Si tiene Hiperoxemia ¿Sí? Que está pasado de FIO Bajar la FIO O la PIP Y si tiene Si tiene hipoxemia Aumentar progresivamente FIO y PIP ¿Sí? No es la condición general De estos pacientes Luego de 24 A 48 horas Desde el inicio De la ventilación mecánica Fíjense la importancia Del monitoreo Hay evidencia De disminución Del broncoespasmo Disminución De la presión En la vida aérea Y del autopip Considerar La disminución De la sedación Y el cambio A modo ventilatorio A modos presométricos Tratar de utilizar En fase de soporte parcial Una frecuencia Que lo mantenga Entre 20 y 30 Con un BT No muy elevado Y tratar de Ponerle PIP externa Para contrabalancear La autopip Este es un paciente POG En fase de soporte parcial Fíjense Respirando en forma espontánea Cuando el paciente Hace un esfuerzo Inspiratorio Que lo vemos acá En la curva De presión esofágica ¿Sí? Tiene que hacer Un gran delta de presión ¿Para qué? Para vencer su autopip ¿Sí? Fíjense este paciente Gran valor de autopip ¿Sí? Tiene que hacer Todo este delta de presión Para disparar Y el respirador Nada más Entonces yo lo que tengo que hacer Es tratar de elevarle La PIP Para disminuirle Este gradiente De presión ¿Esto cómo lo puedo evaluar? Si no tiene un balón De presión esofágica Con la utilización De músculos Accesorios ¿Sí? La observación O la palpación Del ECOM Al inicio De la inspiración Luego 24 horas De estabilidad clínica Si se mantiene Un pH mayor a 730 Reúnen los criterios Del protocolo general De liberación Considerar una prueba De respiración espontánea Bien Dijimos que ahí Iniciábamos con PIP De 0 Vamos a pensar un poco Si le pondríamos Algo de PIP externa A nuestros pacientes La verdad que no vemos Y claramente Recomendamos No utilizar PIP 0 En los pacientes En ninguno La PIP para nosotros Forma parte Del protocolo De prevención De neumonía social A ventilación mecánica Estos son unos trabajitos Que hablan Del efecto de la PIP En la incidencia De aspiración En pacientes ventilados Hay unos trabajitos De banco Incluso en pacientes Con evaluación Fibrogroncoscópica Con un material De tensión Colocado por encima Del balón Y se ve que cuando Uno baja la PIP Al tiempo Se ve que Hay gran filtración Del contenido Ese que se encuentra Por encima del balón Y se producen fenómenos De penetración En la vía aérea En cambio Perdón Al revés Cuando no tengo PIP Cuando colocamos Algo de PIP Vemos que Ese material No discurre Entre el balón Y se previene La aspiración Y eso como dije Se puede ver En los pacientes también Por lo cual Siempre Mínimo de 5 De PIP Le dejamos a todos Los pacientes Y entrando un poquito Más en los pacientes Obstructivos Este es un trabajo Clásico Ya del grupo De De Amato Que ya tiene Como 15 años Y habla de La respuesta Paradójica A la PIP En pacientes Con obstrucción Al flujo Y ellos Terminan Concluyendo Ahora lo Desarrollamos Un poco Que la aplicación De PIP Externa Podría Evitar Si se quiere O contrabalancear La sobreinflación La hiperinsuflación Dinámica En pacientes Con obstrucción Al flujo Durante la fase De ventilación Controlada No hay nada Que nos Que nos Que nos Pongan alerta De si el paciente Se va a beneficiar O no Con PIP Ni Si es asmático O si es EPOC Ni Nada Del Ceteo Ventilatorio Con lo cual Uno debería Hacer un trial Una prueba De ponerle PIP Externa Al paciente Y mirar algunas cosas A ver como responde Que es lo que Básicamente Uno debería pensar Cuando uno pone PIP externa A un paciente Lo vimos en la curva Presión-volumen Vimos que La normalidad Es que Uno gane Volumen pulmonar Que la PIP Digamos La PIP Es presión Alveolar Positiva Durante la expiración Bueno Esa presión Está dada por volumen La PIP Lo que hace Es justamente Generar Atrapamiento de aire Que genera Una determinada presión Bueno Lo normal Lo clásico Es que cuando yo aumento Le pongo PIP externa A un paciente Si Va a generar Aumento del volumen pulmonar En forma clásica Lineal Pero hay algunos pacientes En los cuales se dan Otro tipo de respuesta Una es la bifásica Donde yo le pongo PIP externa Y los pacientes No ganan Mayor volumen Hasta un umbral Cuando yo Alcanzo Un determinado umbral De PIP externa Ahí empieza A ganar volumen Entonces Mi paciente Tiene Diez de autopip Le pongo Cero Cinco Diez Hasta ahí Nada No cambia No gana Más volumen pulmonar Cuando alcanzo El mismo valor De autopip Le pongo PIP Por encima De ese valor El volumen pulmonar Aumenta Hay otro grupo De pacientes Los clásicos Donde yo le pongo PIP externa Y empieza a ganar volumen Y por último Hay un grupo Más reducido Un grupo reducido De pacientes Donde Yo le pongo PIP externa Y la PIP Tiene un efecto Paradójico Sobre el Volumen pulmonar Hace que el volumen pulmonar Baje ¿Sí? Le permite Vaciarse Con la PIP externa Le baja La presión Plató Y luego Si yo le pongo PIP por arriba De ese valor Otra vez Empiezan a ganar volumen ¿Sí? Fíjense El Bien Vamos a tomar cualquiera El azar Esta condición C Estas son diferentes condiciones Con diferente volumen corriente Y frecuencia respiratoria Vamos a tomar cualquiera El C Fíjense Los pacientes Con puntos rojos Con punto azul Y con punto blanco ¿Qué es lo que hacían acá? Estaban ventilados En forma controlada Y le ponían PIP externa ¿Sí? Le subían la PIP externa Y medían Diferentes Valores Medían presión Plató Medían capacidad Resuelta funcional Autopip A medida que le ponían Porcentaje De esa autopip Medida A PIP 0 ¿Sí? Entonces Este paciente Tenía 10 de autopip Le ponían 0 de PIP Vamos con el rojo Aumentaba La capacidad Resuelta funcional O sea Se llenaba de aire Le ponían El 40% Le ponían 4 Aumentaba Le ponían el 80% Aumentaba Le ponían el 120% Aumentaba El blanco lo mismo Y el azul lo mismo Esta Es la respuesta Clásica El aumento De la PIP Causará Disminución Del flujo Expiratorio Con aumento De la sobreinflación Aumenta La capacidad Resuelta funcional Desde el inicio Estos son los que están De la línea Esta celeste Para arriba Después Si se fijan bien Acá hay un Par de pacientes Triangulito Rosa Creo que es ¿Sí? Donde fíjense Que le ponen PIP externa Como porcentaje De su capacidad Resuelta funcional Se mantiene lineal Hasta donde llegan Al 80% Y desde ahí Aumenta ¿Sí? Esta es la Bifásica ¿Sí? Le ponés PIP externa No aumenta El volumen pulmonar Y después Se dispara ¿Qué quiere decir? Si yo al paciente Le quiero disminuir La capacidad Resuelta funcional Quiero disminuir La epinexuflación dinámica Lo primero Tengo que mirar Es el efecto De la PIP Los primeros pacientes Círculo rojo Círculo blanco Y rombo azul ¿Se van a Beneficiar de PIP? No Todo lo contrario Estos pacientes Probablemente Tienen que dejar Niveles de PIP Bien bajitos Hay otro grupo De pacientes Triángulo Rosa Y cuadrado rojo Creo que está Ahí atrás ¿Sí? Donde Por más que yo le ponga Un valor de PIP Entre cero Y el valor De auto PIP Que tenga Que le va a dar Lo mismo Lo que no le tengo Que poner Es valores Por encima De su auto PIP Y los más llamativos Son El paciente Este amarillo Y paciente Triángulo Naranja Donde vemos Que la capacidad Resuelta funcional Disminuye A medida Que le pongo PIP externa ¿Sí? Disminuye A medida Que le pongo PIP externa O sea que Le bajo La hipinexuflación Dinámica Le bajo El atrapamiento Aéreo ¿Sí? Si le baja El volumen Le va a bajar La plató ¿Sí? Estos Si o si Le tengo que poner Algo de PIP Entonces Fíjense Presión en la vía Aérea Y volumen pulmonar Paciente de grupo A Esto es presión Plató Le mido La presión Plató A PIP Cero Tiene 25 Le empiezo A poner Si tenían 10 de autopip Le pongo 2 4 6 8 10 De PIP externa ¿Qué pasó Con la presión Plató? 25 22 20 22 18 ¿Sí? Este paciente Este paciente Se va a beneficiar Con 80% Del autopip ¿Se entiende? Y el volumen Pulmonar Va a ser más bajo Este paciente Que tenía también 10 de autopip Le pongo 0 Le pongo 2 Le pongo 4 Le pongo 6 Le pongo 8 No cambia Ni la presión Plató Ni la PIP Total Ni el volumen Pulmonar ¿Sí? O sea que le puedo Poner el mismo Valor de autopip Que tenía En cambio El paciente C A medida Que le pongo PIP externa Aumenta La hiperinsuflación Dinámica El volumen Pulmonar ¿Se entiende? ¿Qué es lo que tengo Que hacer? Probar Medir Mido el autopip A cero Ese va a ser Mi valor De PIP Total Le voy poniendo PIP externa Por debajo Y voy subiendo Y mido Presión plató PIP total Y me fijo Este comportamiento ¿Sí? Si la presión plató Me empieza a aumentar Listo Me quedo con un poquito De PIP externa Y no mucho más ¿Sí? Si el paciente Le baja la presión plató A medida que le subo la PIP Le sigo subiendo ¿Hasta dónde? Y hasta que vuelva a aumentar ¿Sí? Incluso puede estar Por encima Del valor de autopip Que tenga Bien ¿Y por qué puede estar Dado esto? Básicamente Se cree que Va a estar dado Justamente por ¿Se acuerdan de esos pacientes Que vimos al principio? Que tenían cierre De la vía aérea ¿Sí? Estos pacientes Donde yo con PIP externa Mantengo abierta Esa vía aérea Hace que estas presiones Se homogenicen Que la presión plató Baje ¿Sí? Y que permita El vaciado De unidades salveolares Que tienen mucha presión Dentro ¿Sí? Entonces Muchas veces Está dado por eso Otro motivo Para ponerle PIP Cuando Uno piensa En el efecto Del cierre De la vía aérea Lo piensa En una cuestión Mecánica ¿Sí? Que esto se cierra Me queda Me queda Me queda ¿Qué pasó con la vía aérea Esta pequeña Que se cerró acá Y esta Y esta queda abierta ¿Cuál va a generar Más aumento De la presión? ¿Cuál va a disipar Más presión? Y probablemente esta Hasta que no alcance Esos 15 centímetros De agua No se No se abra Bueno Eso ¿Sí? Ese cierre Y apertura cíclica De A nivel bronquiolar Genera injuria Broncopulmonar En forma directa ¿Sí? Por fenómenos De 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 transmisión De presión De la pequeña Vía aérea Terminal O fenómenos De 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 Distorsión A nivel Ahí De 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 la vía aérea Terminal Esto es Bronquiolar ¿Sí? Esto es así Digamos Acá se generan Con Con la Disminución Del calibre ¿Sí? Por el cierre De la vía aérea A menor A menor Diámetro ¿Sí? Aumenta La 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 Tensión Superficial ¿Sí? Y eso hace que Tiende al colapso Y eso Disipa presión En la próxima apertura Si no se llega a abrir Distiende El 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 bronquiolo ¿Sí? Y genera Fenómenos Inflamatorios ¿Sí? Y liberación De citoquinas Y Puede Generar lesión Pulmonar Así que Algo de pipa Hay que dejarla A los pacientes Además Cuando el paciente Se despierte ¿Sí? Va a empezar a respirar Solo Dijimos que En la fase De soporte Parcial Uno debería Dejarle El 80% De su autopip ¿Sí? Y esto está Dado por La teoría De la cascada ¿Sí? Si yo quiero Generar una diferencia De presión Entre El alveolo Y la boca Tengo que pensar Cuál es Mi cascada ¿Sí? Este paciente Tiene que generar 10 centímetros De agua Para vencer ¿Sí? Esa presión Que se generó Ahí Hasta abrir La vía aérea ¿Sí? Si yo le pongo Algo de pipa externa El paciente Genera una diferencia De presión Que rápidamente Se transmite De la boca Al alveolo Bueno Muchas gracias Quedo A disposición En el foro Para Para sus consultas Así que Les agradezco Nuevamente A todos ustedes Por Por La atención Por la participación Y nuevamente Al Comité Organizador Muchas gracias Gracias